¿Quién es este Jesús? Mira, ya estamos en el primer capítulo de Marcos, Mr. Acción, le digo yo, Mr. Impacto, pura película de acción con Marcos, ¿verdad? Como los actores de acción, así escribe Juan Marcos. Y habla hoy de una acción, que es la acción de que habla hoy, pues vean su Evangelio, ya les estoy adelantando, lo estoy poniendo aquí por si no se acuerdan lo que dijo el Padre en la misa, el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo primero, versículos 21 a 28. Y ya está comenzando apenas, Marcos es rapidísimo, el primer capítulo de la vida de Jesús, el Evangelio, y ya está en el versículo 21, Jesús está en acción. Jesús va a la sinagoga y habla con autoridad, la gente pone atención, Jesús tiene algún encanto, es un orador, en pocas palabras. Habla con autoridad y no como los escribas, etc., dice Marcos. Y enseguida comienza a ver un alboroto que un espíritu, un señor comienza a gritar, ¿Quién eres tú, Jesús de Nazaret, que nos vienes a atormentar? Yo sé quién eres. Bueno, entonces, y Jesús dice, salte de este hombre y déjalo en paz. En ese momento salió el espíritu. Entonces, es Jesús que, Jesús poderoso, un Jesús poderoso, un Jesús que es más fuerte que el demonio. Dos cosas hoy para sacudirles un poco de la modorra. Ostulo, pregunto, que si el nombre de Jesús, en realidad, Jesús en cuanto nombre no tiene nada de extraordinario. Entonces, si no me creen, pregunten al sacerdote. Porque yo estoy proponiendo ahora, como digo, para hacer discusión, para hacerlo interesante, que Jesús, el nombre de Jesús no tiene nada de extraordinario. Nosotros, católicos cristianos, como nuestro salvador, nuestro Mesías, nuestro salvador Jesucristo, se llamaba Jesús, creemos que era el único Jesús que existía en su tiempo. No, digo yo. Jesús es igual que Yeshua, en árabe, o Yeshua, perdón. Y eso suena como a Josué, en inglés, Joshua. Yeshua, Joshua, Josué. Yahweh salva, de lo que significa, ¿verdad? Yahweh, Dios, salva. Y eso es un nombre como salvador, casi podría ser igual, el mismo nombre. Así que el nombre no tiene nada especial en cuanto tal. Es lo que hace Jesús que es especial. Es lo que es este Jesús. Y primero lo llaman Jesús de Nazaret. Y Marcos comienza desde cero con Jesús. Jesús es un hombre, lo va diciendo, lo va pintando como un hombre. Es un hombre, es un rabí, es un maestro. Así que, entonces, a mí me ayudó mucho, como les he dicho antes, para creer más en Jesús, para afirmar mi fe en Jesús, ¿verdad? Porque es difícil creer en Jesús. Verdadero Dios y verdadero hombre es algo que nuestra mente no, no entra. Y uno puede dudar. Pero si vamos desde abajo, un hombre, Jesús, se llama María, José, Nazaret, ¿verdad? Y comienza él, sin que nadie le dijera, cuando ve que su primo es encarcelado y hasta lo matan, él dice, ahora me toca a mí trabajar y cumplir la voluntad de mi padre. Esto sí, él sabe. Ok, vamos por allá. Y entonces ya vimos que llamó a sus primeros discípulos y luego comienza su ministerio. Y según Marcos, lo primero que hace Jesús es echar fuera un demonio. Entonces, un hombre, por favor, quiero, si nosotros ya sabemos todo de Jesús, de ideas de mano, ¿cómo va a ser interesante? El Hijo de Dios hecho hombre. Gracias. Es una fórmula y solo, si solo está aquí, no hay ninguna, a mí no me llama mucho la atención. Si es solo una idea, un concepto que tienes en la mente, pues igual, ¿no? Que el triángulo tiene tres picos, ¿verdad? Gracias, ¿no? Y el mundo es redondo, más o menos, ¿no? Y eso, ¿qué cambio va a ser en mi vida? Si no me encuentro con esta persona que me va a transformar, que va a cambiarme, que me va a cuestionar cada cosa, no cada cosa, pero sí, me está cuestionando. Cuando manejo, cuando hablo con mi señora, cuando hablo con mis amigos, cuando voy con Pablo, todo el tiempo me está diciendo, o a Pablo, ¿cómo va? Bueno, entonces, Marcos demuestra con acciones. Jesús lucha con el demonio y dice, Jesús es más fuerte que el demonio. Entonces, ya va aumentando la cosa, ¿verdad? Habla con una autoridad que no tiene los escribas. Entonces, él se basa en la escritura, pero a veces se va más allá de la escritura que ellos conocían en aquel entonces. Él va interpretando esta escritura de una manera novedosa, sorprendente. No solo eso, sino que Marcos verán que es mucho la lucha de Jesús con el demonio, porque en el tiempo de Jesús la gente estaba muy presente o pensando mucho en el demonio y atribuían las enfermedades también al demonio. Por ejemplo, la epilepsia posiblemente creen que era un espíritu impuro. A Jesús no le importaba qué era, pero si ellos decían que era el demonio, Jesús, pues también lo que ustedes quieren, enfermedades, demonios, yo los echo fuera. Entonces, eso es lo que hace Jesús. Entonces, se hace famoso Jesús, por tanto, ya tendrá más seguidores. Es un rabino con gran fuerza, que enseña con autoridad, con gran fuerza. Y otra vez, ¿quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es esta persona sorprendente? Quiero saber. Quiero seguir.